Música Estoy entrando a la ciudad de San Roque en Corrientes luego de manejar una hora y media desde la capital el día está nublado y como casi siempre arranco mi recorrido por la plaza principal hay mucho para ver alrededor y en la plaza Libertad Esta es la plaza Libertad, atrás mía tengo la iglesia declarada monumento histórico Es una plaza que está muy bien conservada, muy bien cuidada tiene muy lindos verdes y hay un montón de pájaros que se pueden escuchar perfectamente porque no hay un solo ruido Esta es la siesta, esa típica siesta correntina o de pueblo, de cualquier pueblo del país donde no hay movimiento, donde la gente respeta la siesta Creo que hay pocos lugares en donde uno puede ir a un pueblo de verdad Estar tranquilo digamos, pero tranquilo no solo con uno mismo sino también que sus hijos puedan estar tranquilos caminar tranquilos, estoy prácticamente solo y eso tiene también su magia, tiene su encanto, su misterio uno se siente como un poco dueño del lugar Casi, casi, casi solo en esta plaza porque coordiné un encuentro con Alexis Davat para que me cuente un poco de este lugar Esta galería, épicamente colonial, presenta las vigas, los gigantes y las columnas es todo en madera porque en la arquitectura colonial no aparece el hierro todavía aparece la madera en todo La iglesia es monumento histórico nacional y vamos a conocerla por dentro aquí nos recibe Fernando Quevedo Orden Es la única iglesia en Corrientes que está dentro de la plaza principal no está frente o a un costado, es parte del territorio de la plaza Los jesuitas, los franciscanos cuando fundaban un pueblo digamos después de la época de la colonización, de la conquista de América lo hacían alrededor de una plaza y en este caso ellos hicieron la primer capilla dentro de la plaza y es algo distintivo Hoy en día ya estamos próximos a su reinauguración y están en un 90% terminadas unas muy importantes obras No es la primera iglesia, hubo otra primera iglesia un poco más alejada No es la primera iglesia de San Roque, es la segunda San Roque fundada el 11 de octubre de 1773 tiene una primera capilla que estaba más hacia el río lo que llamamos la zona fundacional Estamos hablando de un edificio de 1778, creo que es el que terminó digamos el pueblo se fundó en el 1773 Diez años después ya se puede inaugurar y consagrar este templo de estilo colonial rioplatense Una iglesia que como la mayoría de su época tenía en su entorno el campo santo, el cementerio La iglesia será el museo de arte sacro, Fernando trabaja en el proceso de restauración Del altar mayor original del retablo, lamentablemente quedan muy pocas piezas Si se ha recuperado el frente barroco de lo que sería la mesa del altar, el ara, el cual está en proceso de restauración Frente a esta iglesia se levantó el nuevo templo de San Roque Montpellier Más amplio y alto Vuelvo a la plaza y voy a la otra esquina a conocer el nuevo museo de San Roque En el predio donde habitó el gobernador Lagraña Donde aún se conserva la casa Fue durante la guerra de la triple alianza o la guerra contra el Paraguay en realidad Tu gobierno fue trasladando hasta que terminó siendo base acá en la localidad de San Roque Y bueno, y eso quedó la casa que está ahí en la esquina de la plaza Durante todos los meses que duró aproximadamente 7 meses la ocupación de las tropas paraguayas a la capital El gobernador decidió establecer un gobierno itinerante que tuvo como capital interina o provisoria A diferentes localidades del interior provincial Tenemos en un margen el río Santa Lucía Y si uno se interna más hacia el este del municipio de San Roque Se interna en estancias que estas conducen a los que son los esteros del batel No pude internarme más en la ciudad La intensa lluvia me arruina los planes No tiene pinta de parar Me quedaron varios pendientes por conocer La vieja estación del tren, el puente y un par más que tenía en mente Y lo sigo teniendo porque me vuelvo cumpliendo una parte del recorrido Habrá que buscar un día de sol y volver en un tiempo Adiós Habrá que buscar un día de sol y volver en un día de sol